¡Número! 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 Sigo por la tele parece un paraíso O que arrodes de cerca no se vea tan bonito No vemos los ojos y mira alrededor Las paredes conozcan a odios de olor Quién te quiere hacer creer Que todo sea color que tú quieres ver Ven y cuenta a ti Aquí todo hay color azul y el cielo bonito para nuestra preocupación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.